La acción principal es que trasladen a su hija de... No, yo quiero que mi hija esté donde está las 24 horas, cuidada. Porque no es que lo diga yo, lo dice el gobierno de todos los españoles, la ley de igualdad. Y si son deficientes, 47 deficientes, o bien sea porque han nacido deficientes, o bien sea porque los pobrecitos les han dado enfermedad, que se han quedado pues sin razón, como mi hija, pues que necesitan de 3 personas, ahí están. Llámese como se llame, llámese deficientes, llámese personas que han perdido la razón. Hay 48 deficientes. Entonces yo lo que quiero que mi hija esté, pues las 24 horas, pues como tiene que estar. Yo una moja que se llama Sol Felisa, ahí donde los deficientes, me dijo vete a hacerla al ayuntamiento y que el alcalde que lo tenemos ahí, para que tu hija entre aquí, lo hicimos y la diputación no nos ha dado todavía contestación. Ya lo verás, si quieres. ¿Usted tiene miedo de que su hija pueda llegar a agredir a alguien? Hombre, ¿cómo no voy a tener miedo? Ahora es el norte, el norte de las enfermeras, que dice que han puesto muchas denuncias y gracias a Dios, mira, le han puesto un vigilante. Mi hija es que agrede a cualquiera, ya lo está leyendo, no es que lo diga yo. Yo también he pasado porque me ha pegado, pero bueno, yo creo que soy su madre. Pero bueno, yo lo que no consiento... Y te estaba contando, perdóname, esto del diputado, don Antonio Castillo. Entonces me llamó, fíjate, a la hora o así, diciendo que tenía razón, que le perdonara, que no sabía nada y que mi hija tenía que estar donde los deficientes. Que era en régimen abierto, que algunas personas pudieran... Pero si yo decía, yo por escrito, les decía ahí, donde los deficientes, que mi hija tenía que estar las 24 horas cuidada, que entonces estaban pendientes ya las 24 horas. ¿Cuándo sería mi sorpresa? Que ya lo sabía el director que le llamara. ¿Cuándo sería mi sorpresa? Cuando llamo al hospital yo, al doctor, a este señor, y me dice la secretaria que no está. Fíjate, en los 10 años nunca ha hablado conmigo. Fíjate que he insistido yo en hablar con él y nunca quería hablar. Nunca, por sus protestas, nunca ha hablado conmigo. Entonces, al decirme que no estaba, pues llame otra vez. Y la que está en la centralita me conoce, la voz. Y yo no sé, el señor te creería, pues no la hagas caso. Entonces yo llame a don Antonio Castillo diciéndole que, claro, que no podía hablar con este señor porque no se quería poner conmigo el director y que no me había dicho nada. Entonces esto, desde el mismo despacho, el doctor Antonio Castillo, abogado de la diputación, dice, pues mira, está trabajando, que trabaja en Duque de la Victoria, me parece, este director. Y claro, pues me puso con él. Fíjate la contestación. Entonces, ya sabes que te cogen el nombre de la central. Y yo dije, en lugar de la madre, como le conoce, dije, soy la hija, no sé, la hija de tal. Entonces él se puso, y dice, dígame, digo, soy la madre de Monse, del hospital psiquiátrico, que me ha dicho don Antonio Castillo que Monse tiene que estar donde sos feliz, donde los deficientes. Dice, yo haré lo que me salen los. Dice, yo no recibo órdenes de nadie y me colgó. El director de centro. El director, el director de centro. Entonces yo llamé otra vez a don Antonio Castillo y me dijo, pues mira, yo ya no puedo hacer nada porque yo mando. Pero como es el director él, pues él sabe lo que hace. Lo único que tienes que hacer es ir a la fiscalía, que tu hija tiene allí que la defienda y denunciarlo. Ahí tienes el papel que yo fui a la fiscalía y desde ese momento viene todo. Pero si este señor, el director, hubiera hecho caso del diputado don Antonio Castillo, mi hija estaría ya desde noviembre del año 2006 donde la corresponde estar. Y en fiscalía, ¿qué le han dicho?